¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Fuerza de Requie, David Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Música 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 Bien tapado los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe esta buena Me cuida la America Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy Baby, baby En el antro Me sigue bailando Quiere que quiero con mis cuatro En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ja ja. Ja 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 Como marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y el tapado a los monstruos Y el tapado a los monstruos Pelico peligroso, su culo redondo Baby, baby, baby en el antro bien loco Baby, baby en el antro bien loco Me pongo bien loco Quiere que quiera loco Con mis cuantos en el antro bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo Pele mil, pelico en el antro, me pongo bien loco Quiere que te vio con mi cuento y rostros En el otro y en el top Y me entiendo bien loco Con las luces en el rato Y tú hasta no sabes que Dios te provoco Ja, ja, ja Ja, ja, ja Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro, que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú hasta no sabes que Dios te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pansy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy Si la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos Y he tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me pongo bien loco Quiero que quiero con mis cuantos Y me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú hasta no sabes que Dios te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, tu lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me pongo bien loco Quiero que quiera con mi cuento Ni cuento de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Música Baby, baby Me pongo bien loco Me pongo bien loco Bien tapado los monstruos Y tú vato no sabes que yo te provoco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tú vato no sabes que yo te provoco Coma Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, pelico peligroso con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo Espéritu en el antro bien ego, me pongo bien loco Con las luces y trajes no vas para saber que Dios te provoca Compa Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo El antro bien coco, y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Con la Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Baby, baby, en el antro bien loco Me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Tres pedales Tres pedales Tres pedales Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Tres pedales 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 Más allá, quieres que quédate con mi cuento, con mi cuento de mañana En el centro yo entoco, en el pueblo yo loco Con las luces en el reto, esto no sabes que yo te provoco Ja, ja, ja Como a marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico, 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 con tu culo redondo Pelico, 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 con tu culo redondo Pelico, pelico, en el antro, me pongo bien loco Me pongo bien loco, quiero que quiero loco Con mi cuento, con mi cuento, con mi cuento Yo me pongo bien loco, en el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo El antro bien poco, y me pongo bien loco El antro bien coco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me pongo bien loco Quiere que quiero con mis cuantos en el antro bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, damas a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, en el antro bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa, la corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiere que quiera, ponga en el cuantos limón En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y el tapado a los rostros Pelicos, pelicos, con tu culo redondo Baby, 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 en el antro Me sigue emocionando Quiere que quiero Con mis metralletas En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ch baby, TC Me pongo bien loco M Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien Y me pongo bien Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Con tu culo redondo Otro pedo Hueve, salve, regga Come on, Marcelo Fancy Ella es una fresa Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y el tapado a los rostros Pelicos peligrosos Con tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que quiera Con mis cuantos Limpos en los monstruos En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro, aunque se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Con su culo redondo Atropeado Fue, sal, rey, baby Compa Marshmallow Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y tapados los rostros Pelicos peligrosos Con tu culo redondo Con tu culo redondo Baby, baby En el antro Me pongo bien loco Quiero decir que lo pongo en el cuento Y cuando el mañazo En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro Aunque se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Tu culo redondo Atropeado Fue San Requie, baby Toma Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Son las luces en rojo Y me pongo bien loco Tú no sabes que yo te provoco Coba Marshmello Vamos a la orden viejo Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Tu vato no sabe que yo te voy a hacer Tu vato no sabe que yo te voy a hacer Y tu vato no sabe que yo te voy a hacer Y tu vato no sabe que yo te voy a hacer Y tu vato no sabe que yo te voy a hacer Y tu vato no sabe que yo te voy a hacer Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, ven en el antro Me sigue bailando Quiere que yo ponga en mi cuarto Limpos en la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro, aunque se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que quiera Con mis cuantos en el antro de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que quiera loco Con mis cuantos lindos De mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Sin vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, su culo redondo No, 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 no